Seguro que se necesitarían cambios legislativos, pero yo me conformaría con que, sin hacerse ningún cambio legislativo, aquellos derechos sociales que ya han sido reconocidos pudieran ser aplicados. Ya con esto ganaríamos mucho. Por ejemplo, una situación que nos estamos encontrando en Caritas de César, y estoy seguro que en el ayuntamiento también, se aprueben ERTEs o se aprueba un ingreso mínimo vital y no llega a la gente. El ingreso mínimo vital, nosotros hemos constituido un equipo de 17 personas que están facilitando a personas que atendemos nosotros que puedan hacer la tramitación. Hemos hecho más de 600 asesoramientos. A día de hoy, 117 tramitaciones y aún no tenemos ni una sola respuesta. Por lo tanto, antes de legislar más, a mí me gustaría que se hiciera limpieza y se ordenara lo que ya hay y aquello que está aprobado, que realmente se ejecute.